La impactante oración que has compartido es una expresión de protección y confianza en Dios. El Salmo 91 es reconocido en la Biblia y constituye una poderosa invocación que nos brinda seguridad y resguardo en momentos difíciles. Visualiza con profunda fe el amor que te rodea, tanto el amor que proviene de tu entorno como el que habita en tu interior. Siente la presencia de Dios, reflexiona sobre la grandeza y maravilla de su creación, así como su poder ilimitado. Experimenta la paz, la alegría, la felicidad, el merecimiento y la gratitud, centrándote en el poder infinito de Dios. Bienvenidos a otro vídeo en el canal Luz Celestial. Antes de adentrarnos en esta impactante oración, les insto a suscribirse al canal, dar me gusta a este vídeo y compartirlo con amigos y familiares. Dejen sus peticiones e intenciones en los comentarios para que todos podamos recibir la protección y la guía de Dios. Aquel que reside bajo el abrigo del Altísimo vivirá a la sombra del Todopoderoso. Señor, Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi Dios en quien confío. Permanezco bajo el amparo de Dios Todopoderoso, pues aunque caigan mil a mi lado, no me alcanzarán. Mi esperanza está arraigada en Dios Todopoderoso. Ningún mal penetrará en mi hogar, porque Tú, Señor, habitas en él. Envía a tus ángeles cerca de mí para custodiarme en todos mis caminos. Conducirán mis pasos y no tropezaré. Mi confianza y fe están depositadas en Ti. Gracias, Padre, por ofrecer seguridad y protección. Tú me liberas de las trampas de la enfermedad, sé que con Tus plumas me cubrirás, y bajo Tus alas, estaré resguardado. Gracias, Padre, por cumplir Tus promesas en mi vida, pues Tú guardas a aquellos que te aman. Tú eres mi escudo y Tu verdad me protege. En este momento, todo temor se disipa y Tu amor lo colma todo. Tenemos la certeza de que estás en control de todas las cosas y nos sostienes con Tu brazo poderoso. Gracias, Señor, por Tu amor infinito. Aquel que reside bajo el abrigo del Altísimo se refugia en la sombra del Todopoderoso. Me dirijo al Señor diciendo, eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Sólo Tú puedes liberarme de las artimañas del cazador y de plagas mortales. Me cubrirás con Tus plumas y bajo Tus alas hallaré resguardo. Tu verdad será mi escudo y mi fortaleza. No temeré el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha, pero a mí no me afectará. Basta con abrir bien los ojos para presenciar como los impíos reciben su merecido, ya que he elegido al Señor como mi refugio y al Altísimo como mi protección. Ningún mal sobrevendrá, ninguna calamidad afectará mi hogar, porque Él ordenará que Sus ángeles me cuiden en todos mis caminos. Con Sus propias manos me levantarán para evitar que tropiece con piedra alguna. ¡Pisaré al león y a la víbora! Hoy, las fieras y serpientes se someterán. Lo liberaré, lo elevaré, porque se acoge a mí, lo protegeré, pues reconoce mi nombre. Me invocará y yo responderé. Estaré con Él en momentos de angustia, lo liberaré, lo llenaré de honores, le otorgaré muchos años de vida y le haré disfrutar de mi salvación. Quien reside bajo el abrigo del Altísimo vivirá a la sombra del Todopoderoso. Diré al Señor, eres mi refugio, mi fortaleza, mi Dios en quien confío, porque me liberarás de las artimañas del cazador y de la peste destructora. Bajo tus plumas hallaré refugio, escudo y protección será tu verdad. No temeré el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en la oscuridad, ni la plaga que destruye a pleno día. Caerán mil y diez mil a mi lado derecho, pero a mí no me afectará. Con mis propios ojos veré la recompensa de los impíos. Porque el Señor, mi refugio, ha establecido al Altísimo como mi morada. Ningún mal vendrá sobre mí, ni la plaga se acercará a mi tienda, pues dará órdenes a sus ángeles para que me custodien en todos mis caminos. En sus manos me llevarán, asegurando que no tropiece con piedra alguna. Pisaré al león y a la víbora. Hoy, las fieras y serpientes se someterán. Lo liberaré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y yo responderé. Estaré con él en la angustia, lo liberaré, lo glorificaré, lo saciaré con larga vida y le mostraré mi salvación. A mí, a mí. A continuación, cierra tus ojos y pídele al Señor todo aquello que deseas para tu vida. Pídeselo de corazón y con gran fe. Si quieres reforzar aún más tu petición, te sugiero que lo compartas en los comentarios y lo compartas con tres personas más. Te deseo un hermoso y grato día en compañía de Dios. Recuerda que siempre está aquí entre nosotros para cuidarnos, protegernos y amarnos. Si esta oración ha sido de tu agrado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal Luz Celestial para recibir cada día una oración poderosa. En la descripción, encontrarás el enlace de descarga para tener este poderoso salmo en tu celular y así compartirlo con tus seres queridos. Que Dios los bendiga.